Hola chicas, bienvenida una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para todas mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo un vídeo que me gusta muchísimo porque es que he descubierto unos clonazos increíbles de Zara y de Aliexpress, deciros que de Aliexpress lo pedí y me ha tardado dos semanas largas, o sea no ha tardado casi nada me he quedado alucinada y la calidad, bueno, ahora jugaréis vosotras mismas, pero chollazo increíble así que si no te quieres perder este, pues, comparativa o Zara vs Aliexpress, quédate ahí donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, voy a decir lo primero, lo primero, lo primero, quiero aclarar que ni yo estoy a favor de Zara, ni en contra de Zara, ni a favor de Aliexpress, ni en contra de Aliexpress encontré yo estos pedazos de chollo muchísimo más baratos y que son prácticamente... bueno, ahora intentareis vosotras adivinar si pues sabéis cuál es de cuál tienda y pues eso, solamente quiero pues eso, para divertirnos un rato, ver las diferencias y que vosotras mismas juguéis y que cada uno compre donde quiera yo tengo que decir que si hay cositas, una cosa que me encanta de máximo duty, de la marca más cara que sea, me la compro y me gasto el dineral y si me gusta una prenda del mercadillo de 3€ o del primar y me encanta, también me la compro es decir, que yo aquí no vengo a juzgar a nadie, ni a decir comprarlo más barato, ni comprarlo más caro, ni nada de nada simplemente os voy a enseñar esta comparativa porque hay prendas chulísimas y vamos a empezar con la primera, tengo estas dos blusitas de aquí es el típico crop top camisero que ya os enseñé hace tiempo, pues eso, que lo había comprado en Zara y ya me ha llegado el de Aliexpress, pues eso, quiero que así a simple vista, ahora mismo, conforme lo estáis viendo me pongáis en comentarios si el de la derecha, cuál es, si el de la derecha o el de la izquierda, el de Zara os voy a dejar con el clip de cómo me quedan para que sigamos jugando y ahora vamos a ver el resultado pues chicas, ¿estáis seguras, estáis seguras de lo que habéis votado? porque este es el de Zara y este de aquí es de la marca, no sé qué marca pero es el de Aliexpress lo vamos a estar viendo aquí con la etiqueta por fuera además intentan hasta imitar un poco hasta la etiqueta deciros que a mí el de Aliexpress personalmente me gusta más la tela se arruga menos, he intentado plancharlo en los dos y a este le han salido arrugas del ratillo que lo he tenido ahí tumbado en la cama y a este no y el tono un pelín más rosadito, me gusta más que este tan pálido, tan pálido ahí podéis apreciarlo de más cerca este es el de Zara y este es el de Aliexpress así que en esta prenda yo ya tengo mi elección hecha y es que me quedaría con el de Aliexpress y eso que no he dicho todavía el precio este top en Zara cuesta 22,95 y este de Aliexpress solamente cuesta 9,97 así que ya me diréis te está ahorrando 12,98€ casi 13€ de diferencia y a mí personalmente la textura, la tela, la calidad me gusta y el color me gusta más el de Aliexpress que el de Zara así que este sin duda me quedaría con el de Aliexpress justo en esta prenda os habéis quedado pues eso, como hoy me he quedado yo alucinando y me ha tardado súper poco os voy a dejar todos los links en la cajita de información y vamos a pasar a la segunda prenda bueno, la segunda prenda que os traigo es este monito de aquí otra vez vamos a estar jugando echen su apuesta a ver a ver que van diciendo ya cuál es cuál tiene bordadito en la parte central ahí está y ahí está son cortitos tienen el mismo corte en crudo todo igual otra vez ponedme en comentarios si el de la derecha o el de la izquierda cuál creéis que es el de Zara y os dejo con el click a ver si puesto os saco un poquito más de duda y y Bueno chicas, en esta ocasión lo habéis tenido un poquito más claro El de Zara es este de la derecha Se nota un poquito más en la calidad del bordadito Aunque tengo que decir a favor del de Aliexpress Que la tela es un pelín más fresquita para el verano Esta la veo un poquitín calurosa, un poquitín demasiado gordita Os pongo más cerquita el bordadito Al ser la tela más finita el volantito también se ajusta mejor Y no queda tan tieso, que por ejemplo este lo tiene así dublado Y por más que quieras acomodarlo, pues eso Este la verdad es que tiene el bordado como más, un poquitín más marcado Y este lo tiene un poquito más disimuladito Pero también es bastante bonito Por atrás son prácticamente iguales Tienen la misma espalda Quizá el de Zara tiene los pompones un poquito mejor acabados Que el de Aliexpress Tienen su gomita en la cintura Y no se trasclarean nada, nada, nada Ni uno ni el otro Así que ahora os voy a decir los precios A ver vosotras con cuál os quedaríais Y es que el de Zara está costando 25,95 Ahí está, de Zara Y este solamente cuesta 15,61 O ahorráis 10,34 euros Ya pues lo tendríais que sopesar un poquito Pero esos son los precios del de Zara y el de Aliexpress Y ahora os voy a pasar a enseñar la tercera prenda Y la tercera prenda que tengo por aquí son estos crop top Podéis hacer también ya vuestras apuestas Cuál es el de Zara y cuál es el de Aliexpress El color es prácticamente igual Cambio un poquito el volante Y pues eso Poned si el de la derecha o el de la izquierda Es el de Zara Y os voy a dejar igualmente con el clip De cómo quedan puestos Para que juguéis vosotras mismas Y ahora desvelo cuál es cuál Habéis acertado El de la izquierda es el de Zara Este de aquí Lo voy a enseñar mejor Aquí tenemos la etiqueta Este sale en 22 En 22,95 Y este de Aliexpress Varía un poquitito Ya veis la etiqueta y no pone precio ni nada Pero ya os digo yo Que me ha costado 13,68 Y hay entre este y el de Zara Una diferencia de 9,27 euros Vosotras tenéis que jugar Un poquito Pues eso Si los 10 euros de diferencia merecen la pena Este sí se le ve bastante la diferencia En lo que es la puntilla de la manga Puesto prácticamente Quedan iguales Porque no se nota tanto Pero quitado sí se nota bastante Que el volante es diferente Este a lo mejor por 10 euros de diferencia Me gustaría Me quedaría más con el de Zara Porque los volantitos así dobles Me parece que le Pues que queda un poquito mejor Pero Que la opción es muy válida Y está súper súper bien de precio Y si juntamos los 10 euros De esta prenda Más los 16 de diferencia De la otra Más los 12,98 de la otra Pues vais sumando Y os voy a decir al final Voy a enseñar cuatro prendas Las cuatro Cuánto han costado en Zara Y cuánto han costado en AliExpress Para que vosotras mismas Pues os hagáis una idea De todas formas Todos los links Los vais a tener en la cajita de información Y para terminar Voy a ir con una de las prendas más top Que tiene Zara en esta temporada Y que creo que más tendencia Que la están llevando más influencers Y que se está viendo más por Instagram Así que vamos a ver el clonazo Que os traigo para terminar este vídeo Y que vosotras mismas juguéis Y adivinéis a ver si os dais cuenta De cuál es cuál Y bueno chicas La última prenda Se trata de esta faldita Que tanto se está viendo En crepé blanco Es súper bonita Trae el nudo así en la cintura Blanca de crepé Con una caída increíble Bueno ya podéis ver Que el blanco es exactamente Exactamente el mismo Y ya os digo yo Que la calidad de la tela Es prácticamente igual Es un crepé blanco Con mucha caída Y pues Ir diciendo Ir apostando Por comentarios Si el de la derecha O el de la izquierda Es el de Zara Y os voy a dejar con el clip A ver si os saca un poquito de dudas Y ahora Vemos el veredicto final ¡Suscríbete al canal! O ha sido muy difícil Esta vez Habéis acertado No habéis acertado Deciros que La falda de Zara Es esta de aquí Voy a sacar la etiqueta Para que veáis Que es esta Aquí está Y esta cuesta 29,95 Casi 30 euros Esto os voy a decir Ahora mismo Bueno Esta marca Da igual la que sea Porque os voy a dejar el link En la cajita de información Y Pues son prácticamente 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 Idénticas Y esta me costó Esta me ha costado Solamente 13,61 Así que Ahora sabiendo los precios Podéis salir un poquito De Pues eso De duda O de opinión De con cuál Os quedaríais Hay una diferencia Entre esta que vale Casi 30 euros Y esta que vale 13,61 De 16,34 Así que La diferencia Es bastante 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 Abismal Y Pues eso Vosotras mismas Jugaréis Pero Yo en esta ocasión Me quedaría Con la de Aliexpress Porque la calidad Es muy 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 parecida Lo único que tengo que decir A favor de la de Zara Es que la de Zara Bueno Las dos tienen la rajita Bueno A favor O en contra La de Zara No tiene nada de forro Y por eso Es un poco Transparentosa Y La de Aliexpress Se lo han currado Un poquito más Y le han metido Le han metido Este forrito Que no se nota nada Y la verdad Es que toda la zona Del culete Y por adelante Pues hace que La ropa interior No se trasclare Nada, nada, nada Así que en esta ocasión Se lo han currado Un poco más Aliexpress Que Zara Con eso lo digo Todo eso Y los 16,34 De diferencia Pues En esta ocasión Me quedaría Con la de Aliexpress Y ahora Os voy a pasar A Pues A decir El total Que me he gastado En Zara Y el total Que me he gastado En Aliexpress En estas cuatro Prenditas Y pues Decidme en comentarios Con cuál En este haul Con qué os quedaríais Si con la ropita De Aliexpress O con la ropita De Zara Ponedmelo en comentarios Que os leo Que hemos Casi Es justo Justo Casi la mitad Hemos ahorrado Comprando las cuatro Mimas prendas De Zara En Aliexpress 48,93€ Céntimos ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ir a la moda Que puede ir En tendencia En máxima tendencia Y pues Buscando un poquito Y si tú no eres muy avispado Buscando Aquí estoy yo Para traerte Todos los clonazos De Zara Versus Shain O ver su Aliexpress Ya iré buscando Más clones Quiero haceros Próximamente Uno de clones De complementos Mil veces más baratos Porque los complementos En Zara La verdad es que son Bastante más caritos Vuelvo a repetir Que no estoy Ni en contra De Zara Ni a favor Yo compro Muchísimas cosas En Zara Porque es una tienda Que me gusta muchísimo En general El grupo IndyTel Me gusta mucho Pero como ya os digo Si te puedes ahorrar Unos euritos Y si También compro en el chino Me gusta Me encanta La ropa de Shein Que creo que el gusto Y el estilo Lo lleva cada uno Por dentro Y no tiene nada que ver Lo que te gastes En la ropita Y antes de irme Quería enseñaros Porque Me escribieron De Byplay Que si no lo conocéis Es una tienda Online Y también tienen Instagram Y es como un set shop De pues que venden Un poco de todo Y cuando me escribieron Que si querían Probar alguno De sus productos Y para enseñarme Y tal Y yo Ay que vergüenza Que si quería probar El Satifier Y yo Ay que vergüenza Que yo como voy a sacar Eso en un vídeo Y me dice el bomo Pero que dices Píletelo Si eso lo anuncia Hasta la Hasta la Mónica Naranjo Si eso está ahora Super de moda Y digo Pues también es verdad Totas que era una morada Ahora lo voy a enseñar La página tiene Mil cosas Los muchachos Que la llevan Son apañadísimos Son dos muchachillos Jóvenes Con un buen rollo Increíble Han crecido Como la espuma En Instagram Tienen muchísimos seguidores Y es una marca Pues bastante Su página Tienen también Creo páginas Aquí en Youtube Que hablan temas Y un poquito De todo Y os voy a enseñar Lo que me llegó Y mirad que monada No es el Satisfyer Normal y corriente Es El Penguin Me encanta Pues es Este de aquí Todavía no lo he No lo he abierto Viene con cargador Lo vamos a abrir juntas Para verlo Esto va a ser un Review un poco Valen casi 60 euros Los tienen ahora En oferta en la página A 37 con algo Está genial de precio Y aparte me han dado Cupón de descuento Del 5% Y digo Esto lo tengo que meter Aquí en este vídeo Porque seguro Que este lo va a ver Muchas mujeres Porque es de ropa Y nos encanta la ropa Y ahorrarnos un dinerillo Y digo Pues lo pongo aquí Lo enseño por aquí Porque seguro que Pues dicen que esto es la bomba Que es la panacea Un gel para que lo probase Tienen miles de cosas Tienen ropa interior Tienen un montón de cosas Y la tarjetilla Súper graciosa Que me pusieron Para amenizar la cuarentena Espero que te guste Así que Son súper Súper apañados Y cualquier duda Que tengáis Cualquier cosa Pues os van a atender Súper súper bien Porque es que Vamos a abrirlo A ver cómo Viene La forma ya me encanta Porque el típico Es el dorado Normal y corriente Y este que me parece Súper gracioso No, que no tiene que ser gracioso Tiene que ser Para lo que es Pero bueno Que es mucho más gracioso Mirad qué bonito Trae su libro de instrucciones Y luego trae El aparatejo Que mirad ¡Qué cucada! No me digáis que no es amor Y el cargador Que tengo que ponerlo Que lo tendré que poner A cargas Con USB Y se carga Con imán Así que Pues ya os contaré Ya os contaré Pero Aprovechad el descuento Porque de 60 euros Está a 37 Por ahí Lo tienen ahora en oferta Y aparte El 5% de descuento Es que se os va a quedar Por nada y menos Y como esto Haga lo que de verdad promete Locas Nos vamos a volver Aquí todas Así que Recomiendo mucho Su página de Instagram Y pues su página web Que tienen productos chulísimos Y ya está chicas Que hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado Que si es así Déjame dedito arriba Para que siga haciendo Este tipo de vídeos Próximamente En cuanto me lleguen Unas cositas que me tienen que llegar Voy a hacer otro Otro videito de estos De clonazos Pues de 12 euros A un euro y algo En complemento y cositas Súper, súper Que está súper, súper bien Y cuando no te quieres Porque hay cosas Muy en tendencia De justo ese año Y no te quieres gastar Un dineral Porque sabes que al verano siguiente Pues uno se va a estar llevando O ya al verano siguiente Nos gusta otra cosa O yo que sé Es que te estás ahorrando Justo, justo La mitad de precio Hay cosas que merecen más la pena Y otras menos Porque cuando te llegas Pues puedes ver la calidad Y todo Pero pues Yo estoy aquí para enseñaros Para que lo veáis De cerca todos los detalles Y que si os merece la pena Pues lo compráis más baratito O vayáis a Zara Y os gastéis el dinerito en Zara Y ya está chicas Que hasta aquí el vídeo de hoy Que si no estás suscrito Te invito a que lo hagas Que es el botoncito rojo Y que es gratis Si activas la campanita Youtube te avisa Cuando suba vídeo Porque últimamente no está avisando Y que nos vemos Muy pronto en el siguiente vídeo Os quiero muchísimo Y ¡Chau!